Hola, hola, estoy súper contento. Mi nombre es David Alcántar Sánchez y quizás estés viendo este video porque te interesa emprender. Somos un grupo de empresarios innovadores, networking, e-commerce, tendencias, administración financiera. Esta es una oportunidad que la hemos evidenciado desde hace 7, 8 años. Me encanta que la gente me diga que quiere viajar. Y lo que podemos hacer es tener una liquidez económica, aprovechar nuestra oportunidad para poder vivir esas experiencias que alguna vez en la vida las tienes que vivir. Estamos lanzando una tecnología japonesa innovadora y en una estrategia de Océano Azul. Network Marketing Profesional, muy enfocado a lo que es e-commerce. De aquí los saludo desde mi departamento en Guadalajara, Jalisco, México. Estoy muy contento porque vamos a estar a próximos días de abrir un mercado en Perú de este gran proyecto en nuestro equipo de Innovation Team allá. Al igual que tuvimos en Colombia, con 4 diamantes en nuestro equipo, somos el único equipo que tiene diamantes en Colombia. Lo interesante es que nuestro equipo es de médicos y de empresarios. Es un gran momento para crecer allá y tú eres pionero junto con nosotros en próximas semanas. Abriremos ese mercado, tendremos gran resultados, así que nos vemos por allá Perú. ¡Gracias!